En el marco del Día del Amaranto, integrantes de la Unión de Mujeres Productoras de Tejate de San Andrés, Guayapan, se unieron para realizar 400 litros de esta bebida y crear el Tejate más grande del mundo hecho con amaranto, el cual fue certificado y posteriormente repartido entre los presentes. Este grano básico a un alimento más que nos llevamos día a día a nuestro organismo y que creo que esa es muestra de que el amaranto debe de estar presente en cada una de las mesas de nosotros para poder alimentarnos de manera más saludable. Están tomando en cuenta al pueblo de San Andrés Guayapan conjuntamente a la Unión de Productores de Tejate, pues nos sentimos orgullosos de haber participado como municipio y como Unión de Mujeres Tejate de San Andrés, Guayapan. Gracias. Esto se hizo como una actividad lúdica con la finalidad de que esta bebida prehispánica creada a base de cacao integre el amaranto en su elaboración. De esta manera, las mujeres de la Unión añaden una proteína increíblemente nutritiva a la bebida ancestral, haciéndola no solo energética y deliciosa, sino además fortificada por el amaranto. El grupo de enlace para la promoción del amaranto en México certifica la elaboración del tejate con amaranto más grande del mundo con una capacidad de 400 litros de tejate durante la celebración del día del amaranto 2017 en la ciudad de Oaxaca, impulsado por Fuente a la Salud Comunitaria en las redes regionales de amaranto de los valles centrales y de la Mixteca y elaborados por la Unión de Mujeres Productoras del Tejate de San Andrés, Guayapan. En la antigüedad, el tejate se usaba con fines ceremoniales, mientras que en la actualidad le ha dado fama al estado de Oaxaca, sobre todo a las mujeres de San Andrés, Guayapan, lugar conocido como la cuna del tejate. Con imágenes de Daniel García e información de Alexi Espinosa, MBM Televisión.